Estamos con María Rosa, ¿por qué marcha este 24? Contanos. Bueno, hoy estamos marchando acá junto a la seccional Atenchañar, obviamente porque seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los responsables del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, porque hoy seguimos sufriendo las consecuencias de ese golpe genocida y seguimos exigiendo que se abran todos los archivos para que todos los culpables de ese acto genocida puedan cumplir con el castigo que les corresponde. Bueno, muchas gracias, María Rosa.